Este programa es auspiciado por Benelli Argentina, Suzuki Motos Argentina, QJ Motor Argentina, Moto Morini. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al Ángel Copiloto, como cada mañana, preparados acá para comenzar con este nuevo programa. Así es, levantamos una vez más la persiana del programa y ya mismo damos comienzo al Ángel Copiloto del día de hoy. Señor. ¿Cómo le va? Guirago, cuénteme algo. Lo veo con una cara de enamorado, una sonrisa ahí media perdida. Cuénteme, ¿qué le está pasando? Sí, lo que pasa es que la otra vez me dijeron que el amor, todo lo puede. Ah, buena reflexión. Sí, y ayer me fui al chino, le quise pagar con un beso y un abrazo y me sacó cagando. Amigos, así comienza el Ángel Copiloto de hoy. Dale. Hola amigos del Ángel Copiloto, estamos nuevamente acá en Quilmes, en Sport Motors y les vamos a contar que aparte de ser agentes oficial de vogue y de giro, también tenemos como representación HJC. Les vamos a dar un pantallazo rápido de lo que es la marca, como para que tengan una idea. Vamos a arrancar con la entrada de gama, que es el CS15, es un casco integral con hebilla de plástico y agarre metálico y traba de visor. Es un casquito con visor simple, modelo integral y a un muy buen precio. Siguiendo con los integrales, acá tenemos el modelo i70 en las gamas intermedias, que esto ya viene con traba de visor delantera, esto es un poquitito más práctico. Después también tenemos el agarre de plástico, pero la hebilla viene metálica. Este agarre es súper práctico a la hora de sacártelo. Y este ya viene con un plus extra, que es buenísimo, que es el doble visor. Y por último seguimos con uno de los modelos que más conocen ustedes, el i90, el de HJC. Este es un casquito bastante pro, que es rebatible, muchos de mis clientes lo utilizan un montón. Este viene también, doble visor, obvio, viene para colocar con pinlock, viene con hebilla metálica y agarre de plástico. Y este es un casco que si bien se puede utilizar para cualquier uso, es más que nada para turismo. Es un casco que está diseñado para turismo y para uso urbano, que es algo práctico, liviano, súper liviano y cómodo. Y vienen un montón de gráficas, diferentes colores. Recuerden que estamos en Quilmes, estamos en Entre Ríos 30 a 75, esquina de Calchaquí, de lunes a viernes de 10 a 18 y los sábados de 10 a 14. Acuérdense que aparte de ser concesionarios oficial de Vogue y de Giro, también tenemos toda la línea completa de lo que es cascos y accesorios de HJC. Y por último, no se olviden de seguirnos en nuestras páginas, que ahí van a estar al día con todo lo que vendría a ser promociones, descuentos con tarjetas bancarias y cuotas sin interés. Estamos en Instagram como arroba SportMotoArgentina y si no en nuestra página web que es www.SportMotoArgentina.com.a Hero, la marca número uno de motos en India, llegó a la Argentina. Suzuki Motos Argentina ÚnicoMoto www.unicomotos.com.ar Siempre nuevo, siempre Vini Shell Mirbar, Sociedad Anónima Un punto de encuentro Avenida Mariano Castex 814 Canning Usbarna KTM Sport Motors Concesionario oficial Vogue y Giro en la ciudad de Quilmes www.sportmotors.com.ar San Patricio Seguros Tipón Argentina Beta Motor Argentina Beta Motor Argentina Si. Son Antic pool KTM Descent por Hel wszystko Seinta Quinto Termes Hola, ¿cómo les va? En una mañana de sol, pero con mucho frío, estamos dando comienzo a una nueva toma de contacto en el Ángel Copiloto. Como es de suponer, no son muchas las motos que pueden desafiar el paso del tiempo y a su vez continuar manteniendo su vigencia. Y para que esto sea posible, es necesario reunir por lo menos tres características fundamentales. Calidad, confiabilidad y buenas prestaciones. Características que por supuesto la protagonista del día de hoy supera con creces. Así que mis amigos, los invito a que se pongan el casco y me acompañen porque ya mismo comenzamos a probar a esta nueva Yamaha MT-03 ABS. La Yamaha MT-03 ABS La Yamaha MT-03 ABS Con 18 años, esta nueva Yamaha MT-03 versión ABS 2024 no solo ha resistido el paso del tiempo, sino que se ha convertido en la moto referente de su segmento. Con diferentes actualizaciones y una evolución constante, esta nueva MT-03 llega dispuesta a seguir manteniendo un lugar de privilegio en su categoría. Con un diseño bien logrado, unos rasgos agresivos heredados de sus hermanas mayores, un aspecto deportivo y una estética juvenil y muy atractiva, sin lugar a dudas, impacta a primera vista. Un aspecto frontal desafiante, dotado de iluminación full LED, unas líneas y un colín afilados y una imagen robusta, nos daban a entender que estábamos ante una de esas motos dignas de conocer. Transcurridos los primeros minutos y después de percibir el buen tacto general y el perfecto accionamiento de todos sus comandos, su correcta triangulación entre manillar, asiento y pedalines, nos ofrecía una posición de manejo confortable y muy relajada, lo cual nos permitió hermanarnos a la moto casi de inmediato. El corazón que le da vida a esta nueva Yamaha MT-03 ABS es un bicilíndrico en línea de 4 tiempos, 4 válvulas por cilindro, de refrigeración líquida, inyección electrónica, con una cilindrada de 321 centímetros cúbicos, 42 caballos de potencia a 10.750 revoluciones y un par máximo de 29,6 Nm a 9.000 vueltas, ofreciéndonos una inmediata respuesta al acelerador con una entrega de potencia progresiva, contundente y como era de esperar, sin ningún tipo de vibraciones. Por tal motivo, pulgar para arriba a su propulsor, que sin ninguna duda es una de sus principales virtudes. Dicho propulsor se encuentra asociado a una caja de cambios de 6 velocidades, de correcto escalonamiento y con una docilidad en su accionamiento realmente digna de destacar. Si bien esta nueva MT-03 cuenta con un panel de instrumentos LCD en blanco y negro, de buena lectura y con la información básica, justa y necesaria, consideramos que este sería uno de los puntos que merecerían una actualización. Un conjunto de suspensiones de buen seteo, provisto de una horquilla telescópica invertida, con un recorrido de 130 milímetros y un monomortiguador trasero regulable con 125 milímetros de recorrido, que sumado a un juego de neumáticos de primera calidad en 110-70-17 y 140-70-17, y un peso en orden de marcha bastante contenido de solo 169 kilogramos, resulta más que suficiente para hacer frente a las imperfecciones del camino, ofreciéndonos un andar suave y muy placentero. Su peso en orden de marcha, como les comentábamos, recién es de 169 kilogramos, los cuales ni bien pusimos primera y comenzamos a rodar, pasan totalmente desapercibidos. Una moto de buena maniobrabilidad, con una gran agilidad y una facilidad de manejo sorprendente, sorprendente, características esenciales para el uso diario. Por lo tanto, entonces, pulgar para arriba también en este segmento. También tuvimos la oportunidad de realizar algunas incursiones por ruta abierta, donde la moto demostró una gran solvencia, manteniéndose firme, aplomada y capaz de alcanzar velocidades de punta a la altura de motos de mayor cilindrada. Si bien la ciudad es el hábitat natural, como es propio de una Naked, la protección aerodinámica prácticamente no existe. Pero como es un modelo que lleva años en el mercado, afortunadamente existen cúpulas o parabrisas genéricos que nos permitirán ampliar nuestros horizontes y disfrutarla también en rutas y autopistas con propósitos más viajeros. Sobre todo si tenemos en cuenta las bondades de su bicilíndrico, su excelente velocidad final y su confort de marcha. A la hora de frenar, esta nueva Yamaha MT-03-2024 cuenta con un freno delantero de disco simple de 298 milímetros con pinzas de doble pistón y un freno trasero de 220 milímetros y, por supuesto, provista de ABS en ambos trenes. Ofreciéndonos una frenada de muy buen tacto, progresiva, segura y, por supuesto, muy efectiva. Cabe señalar la primerísima calidad de todos y cada uno de sus componentes, al igual que la facilidad y docilidad en el accionamiento de todos sus comandos, exceptuando el botón de la bocina y el pulsador de arranque en una ubicación poco convencional, lo cual no nos resultó intuitivo. Bueno, hicimos un alto en la grabación de esta nueva Yamaha MT-03 ABS para reaprovisionar combustible y, de paso, tomarnos un cafecito y entrar en calor. ¿Dónde? Acá, en la Shell Mirbar de la ciudad de Canin. Un lugar o un punto de encuentro ideal para juntarte con amigos y compartir un momento agradable. Dale que seguimos probando a esta nueva Yamaha MT-03. Su bajo consumo es otro de los puntos que queremos destacar de esta nueva MT-03, ya que por ser un bicilíndrico de 321 centímetros cúbicos, con prestaciones muy interesantes, el mismo se ubicó en algo menos de 4 litros para recorrer el centenar de kilómetros. Y teniendo en cuenta los 14 litros de capacidad de su tanque de combustible, tendremos asegurada una autonomía por encima de los 300 kilómetros. Pero, como siempre les digo, estas cifras pueden variar de acuerdo al ritmo de marcha, a las condiciones climáticas y a la contextura física y peso del piloto. Por último entonces, y como datos complementarios, te cuento que esta nueva Yamaha MT-03 ABS cuenta con un asiento de 780 milímetros, por lo cual podemos llegar a apoyar las dos plantas de los pies sin ningún tipo de inconvenientes. Además viene provista de iluminación full LED, cuenta con un chasis del tipo diamante, compacto, ligero y derivado de su hermana de sangre, la IZF-R3. Además viene provista de un basculante alargado y una suspensión trasera del estilo monocross. Puedes conseguirla en tres diferentes colores, en toda la red de concesionarios Yamaha del país y con tres años de garantía. Con respecto a los puntos a mejorar, podemos mencionar a su tablero, que si bien provee la información básica y necesaria, ameritaría una actualización. Y agradeceríamos también la incorporación de un caballete central. Y con respecto a los puntos a destacar, podemos mencionar a la gran efectividad y contundencia de su motor bicilíndrico, a sus excelentes prestaciones, a su polivalencia, al buen poder de frenado, a su gran maniobrabilidad y agilidad, a la calidad general de todos sus materiales y a la nobleza, confiabilidad y garantía. Bien, está cayendo la tarde y está bajando rápidamente la temperatura y de esta manera nosotros estamos llegando al final de otra toma de contacto en el ángel copiloto. Finalmente entonces y después de todo lo que le fuimos contando a lo largo de la nota, podemos decir que la firma Yamaha y a través de esta nueva MT-03 ABS, nos ofrece una moto de una gran versatilidad, sumamente ágil y por sobre todas las cosas de una gran calidad. Un diseño agresivo, un carácter deportivo y un manejo muy divertido, hacen que esta Nike de Yamaha y pese al paso del tiempo continúe batallando por el reinado de su segmento. Por último entonces solo resta agradecer a la firma Yamaha Motor de Argentina por habernos facilitado esta unidad 0 km para realizar la prueba y también el casco Kaver comercializado por la misma marca. Además también a la empresa LC2 por habernos provisto de toda la indumentaria correspondiente y a la compañía de seguro San Patricio que siempre nos acompañan en todas y cada una de las pruebas. Así que a todos ellos y a ustedes también muchísimas pero muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Concesionario oficial Honda en la ciudad de Pilar www.motopierre.com.ar Líder Moto www.lídermoto.com Corben Motos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El asfalto ama al sol La tierra lo detesta El asfalto ignora la lluvia La tierra la necesita El asfalto frena la vida La tierra lo empuja Pero hay algo que los une I'm grateful for being here And just what I wanted to be We are all having fun And enjoying our time Familia XR Donde el on y el off se unen Honda Mavicenter Sociedad Anónima Benelli Argentina Kawasaki Quilmes www.kawasakiquilmes.com Bien, hicimos un alto en el camino Para invitarte a que nos sigas a través de nuestras redes sociales Así es, para que puedas compartir con nosotros Todas nuestras pruebas de manejo Nuestros viajes Y nuestras travesías En el Facebook En el Instagram Y en nuestro canal de YouTube Formá parte vos también del Ángel Copiloto Y seguí el día a día de todos nuestros videos Y para aquellos que todavía no nos conozcan Somos Emilio García Y Daniel Guirao Que desde hace ya 20 años Hacemos el Ángel Copiloto El primer programa para motociclistas Hecho por motociclistas Bien amigos Esto ha sido todo por hoy Nos tenemos que ir Pero nos despedimos de ustedes Como siempre Hasta la semana que viene Con mucho más Ángel Copiloto Así es Les damos las gracias Por habernos hecho el aguante Una semana más Como desde hace ya 20 años Así que Si Dios quiere Nos vemos en 7 días A la misma hora Y por el mismo canal Chau chau Hablando de tiempo Guirao Sí Hábleme un poco de su niñez ¿Usted era de buena posición económica Cuando era chico? No Al contrario Nada que ver Éramos muy pobres Y es más Todos los días comíamos pan de ayer Pan de ayer Y un día le digo a mi viejo Papi ¿Cuándo vamos a comer pan de hoy? Dice Mañana Nene Uhhh Usted también Lo puso en un compromiso Amigos Así termina el Ángel Copiloto de hoy Este programa fue auspiciado por Seguro sobre ruedas El seguro que va con vos Monza Siempre más y mejores opciones Y pon Argentina San Patricio Seguros Sport Motors Concesionario oficial Vogue y Hero En la ciudad de Quilmes www.sportmotors.com.ar KTM Canam La Plata BAMP Group Motopierre Concesionario oficial Honda En la ciudad de Pilar www.motopierre.com.ar www.motor.com.ar